Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Melissa y en el video de hoy quiero enseñarte a crear una cuenta en Yahoo. Si eres nuevo en mi canal te invito que te suscribas y que me dejes un like si consigues útil este video. Vamos a empezar. Lo primero que debemos hacer es ir hasta nuestro navegador y vamos a colocar Yahoo mail o correo de Yahoo. Hacemos clic en buscar y luego clic en la primera página que nos aparece. Luego nos vamos hasta abajo donde dice crear una cuenta y hacemos clic aquí. Luego vamos a llenar los datos que nos están pidiendo, como nombre, apellido y correo electrónico entre otros datos. Yo voy a colocar este y aquí en la parte de correo electrónico Yahoo te da alguna sugerencia. Si te gusta alguna puedes escogerla porque están libres, pero si no, tú puedes crear uno de tu preferencia. no hay ningún problema. Copiamos y seguimos llenando nuestros datos. Aquí vamos a colocar una contraseña que sea fácil de recordar para nosotros o si no la recuerdas anótalo. Y seguimos llenando. Colocamos nuestro número de teléfono. Este va a ser último porque más adelante nos van a enviar un código. Así que debe ser un número de teléfono que tengas a la mano para cuando te llegue este código y poder ingresarlo en la página. Déjenme llenar aquí todos mis datos. Hacemos clic en continuar. Aquí me pide que verifique mi celular. Ustedes verifican ese número y cuando le llegue el código lo van a escribir aquí. Luego hacen clic en verificar y Yahoo va a empezar a verificar el código. Cuando esté todo listo, ya has abierto tu correo. Te dirá bienvenido a Yahoo. Ya puedes utilizar este correo. Vas a encontrar tu bandeja de entrada, tu primer correo que es dándote la bienvenida y quizás alguna que otra propaganda. Pero ya está listo, ya tienes tu cuenta abierta y puedes usarlo. Esto es todo por el video de hoy. Si te gustó este video y fue útil para ti, déjame un like y nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.